Y sus conclusiones son realmente escandalosas, digamos. Entonces, bueno, escuchemos a Rodrigo González, le agradecemos muchísimo su presencia y lo dejamos aquí con el micrófono. Adelante, Rodrigo González. Un saludo a todas y a todos. Uno no sabe cuántas todas hay ni cuántos todos hay en este y a quién le estamos hablando. Si estamos hablando entre nosotros o estamos hablando, digamos, a un público muy amplio. Y entonces es difícil saber cómo hablar. Se está transmitiendo, se está transmitiendo por Facebook y es una transmisión. Es siempre el público paritario para Funtas Sociales. Entonces, yo voy a decidir hablar más bien no para los presentes, aquí en la pantalla, sino que hablar para los que están escuchando, que yo creo que son tanto o más importantes que nosotros. Y quiero hacer una primera salvedad que es bien significativa. Que aquí hay por lo menos cuatro autores de ese informe o coautores. Aquí está Ramón López, que fue un experto convocado. Está Álvaro Gallego, otro experto convocado a trabajar con nosotros. Está Guillermo Ríos Seco y está nuestro estimado y querido amigo Manuel Riesco. Y yo creo que lo que está en juego y que formaron parte de los informes y por lo tanto que, digamos, nosotros fuimos como secantes, chupamos, absorbimos mucho de lo que ellos nos aportaron. Y yo quiero expresar el tremendo reconocimiento. No hemos dicho nada nuevo. Quiero decirlo. Ustedes saben mucho más que yo respecto a este tema, por lo menos los cuatro que estuvieron, que son expertos en este tema. Nosotros los diputados aprendimos mucho, recogimos mucho, sintetizamos mucho. Y yo quisiera decir que lo más importante de lo que sintetizamos es el reconocimiento de los datos. El reconocimiento de las cifras. Caramba, si las cifras fueran reconocidas, aprovechando que está Fernando Carmona, no es que lo esté instando a hablar, creo que es muy importante que él se reserve, digamos. Pero si el gobierno y si los parlamentarios en general y si quienes formamos parte de quienes queremos ser fuerza transformadora en Chile escucháramos los datos y los absorbiéramos y los procesáramos, los mejoráramos, caramba las conclusiones que sacaríamos para la acción. Y la verdad es que eso es lo que más debiera importarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y el cómo se hace? Porque una de las conclusiones, bueno, ¿qué cosas son importantes de la comisión? Primero que por primera vez un ente del Estado que tiene voz oficial reconoció la atrocidad, la barbaridad, la barbarie que significa, digamos, este sistema de pensiones que Chile ha vivido con el sacrificio inmenso de mujeres, de hombres, de los más débiles, de los trabajadores, de la inmensa mayoría de la población, de las clases medias también. Y por este órgano del Estado reconoció esto. Y yo creo que eso es tal vez una de las cosas que tenga tremendo valor. Pero al mismo tiempo, yo diría que lo que ocurrió con el informe es que reconoció también que la solución estaba dentro del propio sistema de pensiones. Que aquí están los datos para resolver y para encontrar el cómo. Lo que hay que encontrar es el cómo. No es, digamos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, la solución que hay que darlo. Porque esto no cabe otra cosa que abolirlo. Y terminar, digamos, con el decreto 3.500 y con el ahorro forzoso, con la atrocidad que eso significó, con la explotación. No hay ningún país, yo he mirado algunas estadísticas, de los países que tienen el sistema de capitalización individual. Cuando uno mira las cifras, la curva de Chile es así, es arriba. Y los otros países que tienen capitalización son curvitas chiquititas, son montos chiquititos. O sea, lo acumulado aquí es tan inmenso, digamos, que en esa acumulación debiéramos poder encontrar las soluciones, en cómo usar bien esa acumulación sin quitarle a los trabajadores su legítimo patrimonio, porque ese es el ahorro de ellos. Pero cómo hacerlo para que podamos tener un sistema de pensión decente, una pensión que tenga una tasa de retorno, digamos, mínima en el promedio de los países civilizados, y que, digamos, estamos lejísimos de poder, digamos, alcanzar, ¿no? Porque la tasa de retorno o de posibilidades, digamos, que nos acerquemos siquiera al 40, 50%, digamos, de las últimas remuneraciones significa, digamos, un acto de voluntad, de coraje y de ejercicio de la voluntad política que tiene que ser bastante proverbial. Y entonces los que estamos más interpelados por esto, lo decía creo nuestro amigo Río Seco al comienzo, los que estamos más interpelados son quienes decimos, por lo menos lo decimos, es que hay que hacer transformaciones profundas a este modelo estructurales, y dentro de eso hay, digamos, un arco de personas y de actores que es bastante heterogéneo, que no es, pero hay muchos que quieren grandes transformaciones. El tema es cómo tomamos en cuenta suficientemente los datos para que esas transformaciones sean suficientemente profundas y sean definitorias y no ocurra que, como dijo Manuel, el paso a paso al final nos juegue, digamos, una mala pasada y no podamos hacer las transformaciones y los cambios que necesitamos. Esta es como una observación muy general, porque las dos primeras páginas de las conclusiones lo que dice es eso, ¿no? Este abuso gigantesco, descomunal, que se ha producido en Chile, es inédito. El experimento que se hizo con, digamos, la población chilera ha sido brutal. Y, sin embargo, se ha acumulado una, hay una acumulación de recursos que usados en función de, digamos, de políticas públicas y del servicio público y de política al servicio de todas y todos, las y los chilenos, pudiera significar, digamos, un cambio tan sustantivo que podríamos resolver con el excedente o el tremendo déficit fiscal recuperado que podría producirse, de una patada, de un golpe de taquito, el, digamos, la posibilidad de un sistema de pensiones que tenga la estabilidad, la certidumbre, la suficiencia, que muy bien proclamó, creo, la comisión de la convención, porque yo creo que nosotros debiéramos sujetarnos y yo tiendo siempre a pensar más que para hacer diagnóstico, pensar qué tenemos que hacer para adelante, tal vez, porque, digamos, quienes somos o decimos ser de izquierda somos esencialmente optimistas y voluntaristas, no tanto como para asustar, digamos, demasiado, pero con los datos suficientes para decir que es razonable lo que estamos diciendo y que es posible. Entonces, mi convocatoria para comenzar voy a decir una proposición que es de conclusiones. Lo que nosotros debiéramos empezar a hacer es a ver el cómo, más que el diagnóstico, porque yo creo que el diagnóstico que hizo la comisión, por lo menos, es darle, digamos, mucha certeza, mucha credibilidad, hacer que pueda sentirse públicamente como muy robusta para usar esa palabra, digamos, los diagnósticos que han hecho los distintos centros que han trabajado en esto. Lo que nos dijo Álvaro, lo que nos dijo Manuel a través de Senda, lo que nos dijo Sol, lo que nos dijeron muchos de los investigadores, lo que nos dijo también aquí Ramón, Solimano, en fin, tantos de los que participaron y la verdad es que escuchamos a todos, porque no es que hayamos recogido las conclusiones de alguno, recogimos más de mil documentos y hay una masa de antecedentes. El informe de conclusiones debe tener unas 15 páginas, digamos, tanto en diagnóstico como de conclusiones, pero la cantidad de elementos que están dentro de los anexos de este informe y quiero contarles, es tal vez lo más importante, porque en los anexos es donde están las pruebas contundentes de lo fidedignas que son las conclusiones. Y entonces yo voy a hacer un resumen casi de vuelo de pájaro, como de esos pintores locos que pintan para todos lados, digamos, para poder hacer un resumen. Pero lo importante de leer, digamos, este informe es leer los anexos. Ahí está lo más sagroso, lo más contundente, porque fue lo que recogió el aporte que nos hicieron nuestros amigos que están aquí presentes, los que no están presentes, a los cuales, digamos, a través de esta intervención también yo quiero agradecerles, y donde discutimos muy fuertemente, digamos, con muchas versiones que llegaron, digamos, desde las instancias oficiales que se defendieron muchísimo, en relación, digamos, con las conclusiones que voy a tratar de hacer. Yo no soy muy bueno para los resúmenes, les quiero contar. Entonces yo le pido, por favor, a la Roxana, nuestra presidenta, que me pare cuando ya estén cansados. Voy a tratar de ser lo más sintético y pasar lo más abuelo pájaro posible. Bueno, dijimos que este sistema tiene profundas falencias, un carácter iniquistrativo, abusivo y profundamente injusto, pero que abre una inmensa oportunidad para el futuro, ¿no? Porque este sistema de pensiones es un poder gigante en el país que determina y que tiene un poder político, además de un poder económico que ha influido y ha determinado, digamos, toda la vida institucional del país durante todo este tiempo. Sus intereses son tan grandes y tan gigantescos, por eso que la defensa también es tan una defensa tan acérrima, que, digamos, hay que tener un gran cuidado, digamos, en relación con que las propuestas estén, digamos, muy bien fundadas y que sean lo suficientemente graduales como para ser posibles, pero lo suficientemente radicales como para que se produzca un cambio de fondo. Esa es la primera parte. Es posible, entonces, pensamos un sistema de pensiones que contenga un sistema financiero potente, pero al servicio del país. O sea, la profundidad que les gusta tanto hablar, digamos, del sistema financiero tiene que estar, pero tiene que estar al servicio del país y no al servicio... Nosotros necesitamos, digamos, que hayan grandes inversiones, pero no aquellas que hemos visto, digamos, que se han generado a partir de la acumulación del ahorro forzoso de los trabajadores. Esa es la introducción. Ahora, la conclusión, partiendo de las conclusiones generales, dijimos en una frase que mediante el decreto 3500 se creó en Chile un oligopolio privado con fines de lucro destinado a traspasar obligatoriamente mes a mes el ahorro forzoso de los afiliados a las AFP a otras empresas del sistema financiero cuyo principal objetivo no era justamente el bien común, sino que era utilizar, digamos, para su propio beneficio, para lucrar, para incrementar, digamos, el sistema financiero y generar y profundizar la desigualdad, la financiarización de la economía y las, digamos, una acumulación increyendo que no es comprensible en ningún sistema económico del mundo porque la acumulación que han generado estos personajes, algunos de manera un poco más señal o legal, otros como aquellos que decía el propio, dentro de los cuatro grupos, que se han apropiado más de los excedentes, algunos con una ilegitimidad absoluta. Fíjense ustedes que no hay ningún sistema de pensiones en el mundo, ningún sistema, digamos, que invierta en negocios tan riesgosos como en Chile, los aviones, las líneas aéreas, los casinos. No hay ningún sistema de pensiones que invierta tanto en empresas que violan sistemáticamente el medio ambiente. ningún sistema que financie irregularmente la política donde empresas han sido condenadas por delitos de financiamiento de la política. Ningún sistema de pensiones, digamos, que financie empresas quebradas y que todo el mundo sabía que eran quebradas y todo el sistema conocía, ¿no? y que le iban arreglando con los propios fondos de los trabajadores, digamos, para que esa quiebra, y donde al final nadie es responsable, porque ninguna de las AFP que invirtieron, digamos, en esos negocios que estaban quebrados tuvieron una brisna de responsabilidad. El ejemplo más claro es este, el de la Polar, los negocios del grupo de Sallé, para dar un nombre. Ningún sistema que, digamos, financie empresas que se han coludido y que han sido abiertamente condenadas por colusión. Ningún sistema que financie, digamos, empresas que son parte del patrimonio del presidente de la República o de su familia, ¿no? O sea, es una cosa tan grotesca que uno se lo cuenta, digamos, no sé, los economistas aquí que tienen experiencias internacionales, yo supongo que cuando le cuentan cómo funciona este sistema a otros economistas a nivel mundial, yo creo que no se lo pueden creer, ¿no? Es algo, digamos, que no resulta creíble. Y bueno, aparte de esto, digamos de que la mitad de la plata está afuera, porque ni siquiera, digamos, sirve para, digamos, el negocio y el desarrollo económico nacional, porque la mitad ya partió, ya partió hacia afuera. O sea, en negocios que en el nivel internacional tampoco sabemos, ¿ah? ¿Cuáles son? Algunos podrán ser muy legítimos, pero otros pueden estar invertidos en industria de armamento o en cualquiera otra atrocidad, digamos, que es absolutamente condenable desde el punto de vista de todos los tratados internacionales que Chile ha firmado, ¿no? De los derechos humanos, por cierto, digamos, pero de cualquiera decencia, digamos, del punto de vista económico, las utilidades que han obtenido estas AFP, que son tan, tan groseras, tan groseras, y de las empresas de seguros que están asociadas a ellas, ¿no? Con la barbaridad de que, digamos, que mientras el fisco les traspasa el 70%, digamos, del gasto en pensiones para que las pensiones se financien y ellos financien más o menos, más o menos el 30%, de acuerdo a las cifras últimas que nos entregó. Por otro lado, el mismo fisco se endeuda con las propias AFP y tiene que pagarle el endeudamiento, ¿no? A las propias AFP, digamos, para el pago de pensiones, generando, digamos, el dos, más o menos dos tercios. Yo no soy un hombre de las cifras, soy apenas un aprendiz de filósofo, que es el dos tercios o más de los dos tercios de la deuda fiscal. Creo que eso lo reconoció en una comisión que no fue la nuestra, el propio ministro de Hacienda en la Comisión Constitucional. Entonces, yo diría que dentro de los elementos de diagnóstico, lo que decimos es que este sistema, lo que ha logrado es un estancamiento o disminución de las tasas de cobertura. Ha logrado que las prestaciones y beneficios previsionales se deterioren a un grado, digamos, de que la tasa de retorno sea absolutamente inaceptable, especialmente en las mujeres. Ha logrado que el 50% de los pensionados de acuerdo a uno de los informes de Bravo y Marcel que entre los años dos mil veinticinco y dos mil treinta y cinco, digamos, las tasas de reemplazo podrían llegar a ser iguales o inferiores al quince por ciento del ingreso promedio de los últimos diez años. Ha logrado que todos los riesgos y fluctuaciones y toda la volatilidad del mercado se transforme a los, se traspase a los afiliados. Quiere decir que al comienzo este sistema por lo menos tenía la decencia de garantizar los fondos de las pensiones, pero se fueron modificando las normas y ahora, digamos, toda la volatilidad corre de cargo de las, de los afiliados, de los obligados al ahorro forzoso y sin embargo las compañías siguen teniendo las utilidades que bien nos expuso acá Manuel, que son escandalosas y los niveles de rentabilidad que también son indecorosos son groseros, algunos dicen que son pornográficos, ¿ah? Hasta esas palabras se han utilizado. Bueno, entonces, lo más notable de todo esto y de los dos puntos los cuales deberíamos poner el acento en el estudio y la profundización de lo que muy bien ha dicho Manuel es que cuán profundo es el déficit fiscal que se ha producido y cuán grande podría ser nuestra recuperación de recursos para buenos propósitos la gran reforma de educación que necesitamos los cambios sustantivos en salud que requerimos las pensiones decentes que la gente está esperando en fin la dignificación del trabajo del trabajo decente y de remuneraciones digamos que correspondan a lo que verdaderamente producimos en fin la protección medioambiental todos esos grandes objetivos si se recuperara ese déficit fiscal aunque fueran un tercio o en una mitad nos permitiría pagar infinitamente mejores pensiones y por cierto digamos darle al sistema fiscal un rol progresivo y progresista gigantesco entonces uno de los puntos donde tenemos que apuntar es a que este análisis del déficit fiscal que se ha producido así como de las consecuencias que tiene recuperar digamos ese déficit pudiera tener digamos para las grandes reformas que necesitamos hacer y la segunda cosa es que la gobernanza y la capacidad de supervisión del estado que ha hecho agua en esto absolutamente ya hemos entregado algunos elementos tenemos por lo menos unos 10 casos denunciados comprobados de tráfico de influencia de conflictos de interés de falta absoluta de un sistema donde es absolutamente asimétrica la relación entre el fiscalizado y los fiscalizadores ¿no? el fiscalizado manda absolutamente en el sistema está totalmente capturado este sistema entonces Stiglitz y digamos el otro el otro científico premio Nobel que cita mucho nuestro amigo Álvaro Gallego el el francés ¿cómo se llama? otro otro premio Nobel que digamos estableció cuán grande era la captura y cómo el regulador ¿ah? cómo el regulador está subordinado al regulado y cómo el regulado digamos se autorregula ¿ah? y cuán capturado está este sistema es muy muy profundo un ejemplo pero que ya es labiario en relación con esto es cuánto la CTI cuánto la CCR que son los organismos fiscalizadores digamos han ayudado a que se produzcan digamos esta esta forma de financiamiento de las empresas que tiene todas las irregularidades o todos los ribetes ¿no? y que ha llegado hasta el grado de producir lo que nosotros dijimos en el informe que era un verdadero fraude a la ley un fraude a la ley porque la ley dijo siempre que las AFP no podían invertir en relacionados nunca absolutamente prohibido y sin embargo digamos fondos que manejan el fideicomiso ciego del presidente se han beneficiado digamos en forma completa de estos estos recursos que pertenecen a todos los chilenos que son parte del ahorro forzoso ¿no? y que han sobrepasado completamente la norma de no financiar a los relacionados y se usó el subterfugio y la faramalla de decir que esas inversiones no eran significativas por lo menos hay dos mil millones de dólares no significativos digamos que han sido invertidos en las en estos organismos que son las administradoras generales de fondos estos fondos de inversión digamos que se da por legal o por legítimo por eso que es tan importante el libro este todo legal que han escrito nuestros amigos Chapacasa y Trombena quien también agradezco mucho porque ellos estuvieron presentes también en nuestra comisión en que digamos de manera legal a través de una reforma reglamentaria de la ley saltándose las normas legales le hicieron fraude a la ley para que hasta el último concho de los fondos de pensiones pudiera ser metido en el sistema bueno perdonen de repente me pongo un poquito vehemente soy como Ramón López ¿no? bueno ¿qué quieren que les diga? la falta de participación de los trabajadores y el esfuerzo oficial y todos los esfuerzos por disfrazar el verdadero objetivo que tenía este sistema digamos ya se vino a pique y bueno el estallido es eso y lo que viene para adelante yo creo que ya eso no se restaura no se va a poder restaurar y si no somos capaces de hacer en estas condiciones y con este diagnóstico y con estos datos la reforma de las transformaciones que se requieren digamos va a ser imposible ahora las medidas que proponemos por cierto son la revisión del modelo y la derogación del decreto tres mil quinientos ¿no? de tal manera digamos de que podamos lograr que estos recursos logren pensiones de mejor nivel que los trabajadores puedan elegir entre un sistema que hay que crear o sea existe en realidad un ente estatal que puede ser transformado fácilmente como es el el actual IPS en un órgano estatal eficiente para digamos poder administrar las pensiones puede haber organismos sin fines de lucro que administren las pensiones y en verdad es una es un insulto a los organismos internacionales a la OIT que digamos haya sociedades anónimas que digamos sean los administradores de los fondos de pensiones de los trabajadores es como el gato cuidando la carnicería de manera permanente perdón Ramón dale nomás ya que me nombraste no ya que me nombraste te podría hacer una apuesta le hago una apuesta a todo el mundo aquí todas las indicaciones que existen en este momento todos los indicios que está dando a este gobierno me hacen pensar con no con absoluta certeza con un poco de certeza de que nada va a cambiar este catapartismo absoluto lo que se hizo lo que ocurrió el lunes como decía Manuel es muy grave ya porque lo que en el fondo es una defensa cerrada del sistema actual entonces es muy difícil esperar esperar que existe el coraje y la voluntad política ¿ya? y para hacer un cambio fundamental en esto ahora muy importante lo que hicieron ustedes es tremendo ¿no? que quede estampado y tú mencionaste cuando uno conversa con el extranjero yo vengo llegando a Bosch desde hace poco y realmente la sensación que me daba que dejaba cuando les contaba esta historia muchas de las historias que tú contaste es de risa no ni siquiera era con miseración es un país ¿qué es esto? somos una especie de hazme reír a nivel internacional entre por lo menos entre aquellos que te quieren peor que baraneros más o menos claro de ese orden llegaba vergüenza ¿te fijas? entraron en detalles de esto me presenté dos o tres veces algunas ideas sobre lo que está ocurriendo en FP en organismos internacionales y también en universidades y la verdad que es deprimente ¿no? y lo más deprimente y donde la guinda la torta llega el lunes el lunes pasado en el sentido de que lo que se reveló con las acciones no con lo que dicen es que hay un hay una una defensa cerrada de las FP y eso por parte del gobierno ministro de Hacienda y por parte también de una gran parte de los parlamentarios ciertamente de la derecha bueno Ramón tú pusiste el tema que yo creo que es el que hay que discutir ahora y yo me permite terminar un poquito con las conclusiones para decir que todo esto quedó en manos de la Contraloría hay que decirlo quedó en manos aquí hay posibles delitos de prevaricación hay digamos falta la probidad clara digamos porque los funcionarios públicos tienen que cumplir con la obligación de cautelar el objeto y el objetivo de un de un de un de un sistema legal que está destinado a pagar pensiones y a pagar mejores pensiones y que se desvió absolutamente de de su propósito aquí el impuesto interno ha cubierto no solo digamos la posibilidad de que funcionarios deambulen por los paraísos fiscales perteneciente digamos a la a la FP o personas digamos que están en este mundo sino que existe un mundo un mundo que que vive de esto que donde reverbera digamos todo el tremendo poder de 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 que la contraloría los tribunales de justicia nosotros debiéramos hacer un gran esfuerzo intelectual y político para que cada una de las anomalías que aquí están han sido detectadas puedan ser objetivadas y transformadas en propuestas legislativas propuestas de transformación y que todo va a ir en la capacidad que tengamos de reconocer los datos y de ponernos en una posición transformadora porque esto queda todas esas las conclusiones que están debidamente probadas en los anexos debieran ser materia de estudio de los tribunales de justicia del ministerio público de la contraloría el rol que tiene impuesto interno en esto y el cambio profundo que tiene que haber en impuesto interno en esto el que el gobierno digamos envíe un proyecto de ley como se propone allí realmente que aborde los conflictos de interés que existen en el sistema financiero el rol que tiene el ministerio de hacienda de que es el supervisor de todo este sistema de la ccr del etcétera es tremendo tiene un poder tremendo el ministerio de hacienda para decirle a esos funcionarios al superintendente de pensiones a los miembros del cti y aunque hoy día la ccr esté compuesta por cuatro por cuatro miembros representantes de las afp y el presidente o la presidenta sea digamos una representante de la presidenta de las afp y solamente haya tres miembros de representantes del sector público que además son colocados también ahí digamos como parte también del sistema porque también están impregnados ¿no? de ese mundo bueno esa ccr que establece digamos qué inversiones se hacen dónde se hacen cómo se hacen las inversiones para qué se hacen etcétera es un órgano que le pertenece a las afp que le pertenece a las afp eso es un escándalo en cualquier parte del mundo entonces que esto no se cambie y que no se cambie pronto y que en la reforma no tomemos en cuenta todos esos datos debiéramos armar yo creo que es muy bueno que el gobierno haya planteado que esto tiene que ser materia de una discusión pública y de una discusión de los actores sociales creo que esa es es la señal digamos más positiva digamos de optimismo que nos puede porque tenemos que meternos en esto a fondo y tenemos que impregnar también a nuestros partidos los partidos tienen un tremendo papel que jugar acá y la verdad es que yo creo que no existe todavía en el gobierno y es bueno que esto se lleve digamos a un debate donde estén todos los expertos que están acá y muchos otros más que saben mucho más que incluso la propia comisión investigadora y ustedes mismos nos metamos a concho en esto y la responsabilidad principal que tenemos los que creemos estar conscientes de lo que está pasando es digamos transformar esto en propuesta y en decir el cómo con eso termino por favor perdónenme si yo me he excedido en algo en la intervención para nada a Rodrigo extendido sino que todo lo contrario creo que es muy importante conocer no solamente tu resumen sino que en toda su magnitud el informe que no solamente muestra entonces lo que Manuel en el IMACED muestra todos los meses se